Mira, todo esto empezó en un vídeo de miembros del Canel, donde yo pedía ayuda para hacer este tanuki. Quiero hacerme un tanuki, pero el verde no va a llegar hasta aquí, el verde se va a quedar por aquí, con mucho peso hacia ese lado de aquí. Quiero hacer una bestiajidad, así. Para ello, voy a pedir ayuda en el taller de este sábado que viene, para ver cómo anclamos esto aquí, que no se mueva. La cuestión es que el desequilibrio es súper importante, es decir, un tanuki que prácticamente no tiene base, no tiene nevar y no tiene conicidad, nada, que sale directamente hacia arriba y que luego se tumba todo hacia este lado. Físicamente es imposible mantener esto. El desafío era hacer este trabajo sin que se vieran tensores. Podemos hacerlo poniendo tensores, 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 horribles. Una de las cosas que yo aprendí en Tai Chiang, cuando teníamos que anclar, sobre todo uníperos grandes y tal, era hacerlo de forma que el anclaje siempre fuera invisible. Yo, desafortunadamente, he trasplantado muy, 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 muy poquito en Tai Chiang, pero he tenido la oportunidad de trabajar sobre árboles muy caros y muy antiguos que venían anclados y si escarbabas un poquito veías cabezas de tornillo, alambre al fondo, etc. Pinche Dani es el nombre, saben bien, capaz de hacerlo todo, es un crack sin duda alguna. El Tony Stark se quiero en manita sin igual, va de festival en festival, un genio sin rival. Con sus manos mágicas, transforma la vida, arregla lo imposible, no hay nada que lo frene. Reparando el traje de Iron Man sin titular, Pinche Dani siempre logra cualquier meta alcanzar. Pinche Dani va, tope nada, lo detiene. El Tony Stark, del barrio, eso ya se sabe. Festival tras festival, su reputación crece sin igual, sin par, nadie se le parece. Veis que aquí hay un plantón integrado ya, el canal está hecho hasta aproximadamente aquí. El plantón lo tiene ya integrado, se ve desde el frente, para mí es muy importante, aunque sea tanuki, el plantón entra por aquí. Sigue por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. De momento llega hasta aquí, pero mi intención es sacarlo por aquí. Un presente brillante, futuro sin límite. Sabe a dónde va y nada lo detendrá. Pinche alma glora. Convertir sueños en realidad. Él llegará donde quiera, con su huaje así de edad. Bueno, pues ha vuelto a pasar. Hace tiempo recordarás que compré un junípero en Wallapop barato, con toda la mala intención del mundo para hacer un desafío a pinche al magro y al pinche no se lo quita nadie. Y el resultado fue bastante sorprendente para bien. Así que tenía este junípero, es un tanuki de un tronco muy bonito y aparte es exageradamente largo. Llega hasta allí y yo estoy seguro que si preguntara en Japón, si pudiera preguntar, si tuviera el privilegio de volver a preguntar a mi oyakata, me diría que el jean está demasiado largo, que lo corte por aquí, que le aligere el peso, que lo haga más fino por aquí. Y lo sé, y me consta, pero me gusta así, o sea, se queda como de un, pasa de un defecto a una peculiaridad, porque aparte lo bonito del árbol está justo ahí en el jean, es como un super dragón. Entonces, es un árbol que yo sé que debería tener el jean mucho más cortito, mucho menos pesado, pero la gracia es eso, un jean exageradamente largo, exageradamente largo. Bueno, pues estaba enorme y se me ocurrió hacer la gracia, ¿no? Bueno, y aparte estaba, te lo voy a poner, estaba totalmente así, porque el jean ahí apoyaba en el suelo. Así que se me ocurrió en el... ya no lo vamos a llamar taller, en la escuela de diseño de ayer de... Bueno, del sábado, del sábado 16, ¿puede ser? Puedes decirle al magro, hoy vas a trabajar tú este bonsai, ¿pa' qué? Y esto es lo que ha hecho, la verdad. Y no te voy a decir que me da coraje, porque es mentira. Pero... Es... Bajo mi punto de vista, es un diseño perfecto. Perfecto. La distribución de las ramas, la triangularidad, la rama de contrapeso, todo. Si es verdad que... y eso lo hablamos aquí en el taller, que no es un defecto. Si es verdad que siendo un junipero y teniendo que estar muy desequilibrado, lo gratuito habría sido ponerle el peso aquí. O sea, le pones el peso hacia este lado, y con el peso del verde y el tamaño que tiene del jean, pues el desequilibrio está garantizado. Pero... Obviando ese jean gigante que tiene, pues quisimos hacer un diseño así, con el peso hacia este lado. La idea fue de Almagro. Yo había pensado exactamente lo mismo. Y el diseño que yo tenía en cabeza era más o menos igual. Si es verdad que nunca le dediqué el tiempo suficiente para sentarme tranquilamente delante a mirarlo. Y cuando se lo di a Almagro y en dos horas hizo esto, fue como... No me lo puedo creer. O sea, es como mierda, Almagro lo ha vuelto a hacer. Y la verdad, yo ya le di la enhorabuena en persona en su momento, pero quería extrapolarlo a toda la audiencia, a todo el público, a toda la gente que ve este canal, pues que Almagro lo ha vuelto a hacer. Es un trabajo bajo mi punto de vista magistral. Es decir, cuando tú ves a Taiga, a Uruchivata, me voy a ir al tope del todo, ¿no? Al Lambo. Cuando tú ves a Taiga, a Uruchivata, trabajando un árbol así, esto es lo que te espera. Este resultado. De Taiga. No de Almagro, que es de Jerez y lleva tres años haciendo bonsai. ¿Sabes? Y es como... Mierda, es perfecto. No sé. Me da entre súper orgullo y un poco de coraje, en verdad. No sé, estoy muy contento así con el pechito hinchado. Mirad, esto no lo he contado nunca. Hace... Pues fíjate, hace 17 años, en Taishoen, en el 2007, yo le he enseñado a Oyakata mi ficus decapitado, ¿no? Que era como mi orgullo. Y bromeando con Oyakata, porque Oyakata tenía un grandísimo sentido del humor, le dije, dentro de unos años lo voy a presentar a la Kokufu. Y Oyakata se reía, como diciendo, eres muy tonto, pero muy gracioso. Y me dijo, si lo presentas a la Kokufu, será orgullo para mí, ¿no? Proud for me. Y esto es un poco así. Esto es un poco así. Que Almagro haga estos trabajos así, es por una parte, instituto, tío, qué coraje de tío, qué asco, ¿no? Es como el empollón que él saca diez en todo. Pero por otra parte, instituto, oye, qué orgullo, ¿no? Que este tío esté aquí en Kaeruen y haya estado aprendiendo, entre otras partes, supongo, tampoco lo sé, pues de esta escuela, ¿no? Y la verdad, el ver estos resultados de una persona que empezó hace tres años a hacer bonsai y que viene aquí a aprender todos los fines de semana, pues, la verdad, orgulloso de Almagro. Y yo tengo también ese sentido así como de, de, jo, tío, qué guay. Eso que te entras y con la risilla tonta, ¿no? Bueno, ahora para los tiquismiquis que estáis diciendo, oye, David, esa maceta es muy grande, tío, o sea, el árbol está plantado ahí. La izquierda está descentrado y todo, o sea, sí, lo sé, lo sé. Este árbol, por el peso que tiene a la derecha, no es para tenerlo centrado dentro de la maceta, y la maceta, sí, es grande para este árbol. De hecho, le íbamos a por una maceta bastante más grande. Pero bueno, vamos a ir reduciendo la maceta paulatinamente y la ubicación del árbol irá cambiando también. El movimiento del árbol está hecho de forma que no es la salida totalmente recta hacia arriba, sino que sale un poco hacia allí y ya gira un poco hacia allí. Y tiene la inclinación perfecta para que el árbol nunca llegue a un metro de altura y deje de ser bonsai. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Me voy a meter en el inverno de hilo. Mira, hasta el ápice son 40 centímetros. Y si te vas al punto más alto del yin, que estoy mirando yo que está al yin, no llega a 60 centímetros. Son unos 55. Entonces está muy guay. Sigue siendo bonsai, un bonsai más raro que la leche, pero todo guapo en verdad. Es que tengo la ventana aquí, la tengo abierta porque hace mucho calor para que el invernadero ventile bien. Y entonces tendría que quitar la ventana y mira, no, no eres tan importante. Pero bueno, se entiende perfectamente. Venga, va, quito las ventanas. Venga, va, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Mira, tú lo vas a ver así ahora, ¿vale? Con los mini bonsai a la derecha y todo el rollo. Luego a mi diseñadora le voy a pedir que lo monte para que quede todo con el fondito negro guay y sea una imagen completa. De hecho, te la voy a poner aquí ya en edición de vídeo para que veas cómo quedaría esta imagen completa con el fondo negro total. Y bueno, repito, aunque yo ya le he dado la enhorabuena al magro en persona, todos hemos visto este trabajo, todos lo hemos felicitado. Al magro da un montón de asco. Y bueno, pues nada. A disfrutar de lo que es este taller o esta escuela de diseño. A seguir aprendiendo todos con todos. Y a seguir disfrutando. Por cierto, le voy a decir a la diseñadora también, por favor, que me quite el palo ese de la imagen. Ese palo va a estar ahí hasta que el árbol enraíce bien y se sostenga por sus propios medios. De momento, piensa que este árbol estaba totalmente inclinado así. Estaba plantado así. Repito que el yin ese reposaba en el suelo. Y entonces el nevari está así. Este es un Juniperus Minjulep que echa muchísimas raíces. Eso es lana roncando, no sé si lo habéis escuchado. Este es un Juniperus Minjulep que echa muchísimas raíces y no tardará mucho en agarrarse y afianzarse fortísimo ahí. Y ya podremos quitar el palo ese que es un poco patada en los ojos. Gente, muchísimas gracias por vuestra atención. Mi más sincera enhorabuena al magro. Por el trabajo que ha hecho. Al magro. Digo lo mismo de al magro, digo lo mismo de Juan Fu. Es gente que, aunque yo les explique, yo les enseñe lo que he aprendido yo, tienen un talento natural. Y eso se nota. Eso se nota. O sea, ves cuando hay gente que destaca de una forma bestial. Juan Fu y al magro tienen un talento natural y van a llegar donde quieran llegar. O sea, depende de cómo se tomen esto en serio. De hecho, reconozco que conmigo van a tener un techo y un límite y que deberían seguir su formación en otras escuelas como, por ejemplo, en Japón. Sí, ojalá pudieran en Taisho en con Taiga. Pero bueno, van a traspasar la barrera de lo que es Kaeruen con creces. Y yo estaré aquí para verlo y para felicitarlo. Un abrazo. Domo arigato costa y más. Suscribíos al canal. Dadle like. Comentar. Felicitad a Almagro. Felicitad a Juan Fu. Aunque no esté hoy, pero es brillante. Y felicitarme a mí que he hecho este proyecto y viene la gente aquí y mira tú lo que sale. Un abrazo y heceros miembros del canal. Eso sí, sin duda, siempre. Y ahora me toca poner las ventanas por tu culpa. Y hasta el próximo vídeo. Un presente brillante, futuro sin límite. Un presente brillante, futuro sin límite. Sabre a dónde va y nada lo detendrá. Piche al mal, lo hará. Convertir sueños en realidad. Él llegará donde quiera con su margen sideral. Cada día una aventura, plantones se transforman A su toque un hermoso futuro lo corona Porque él sabe hacer de la vida un jardín Transformar el camino bajo un sol sin fin Y ya el mar lo hará, convertir sueños en realidad Él llegará donde quiera, con su magia sideral Y ya el mar lo hará, convertir sueños en realidad Él llegará donde quiera, con su magia sideral Y ya el mar lo hará, convertir sueños en realidad